Casi me rindo porque no había salida. Los antidepresivos han de mitigar el sufrimiento espiritual. Pero ¿pueden estos medicamentos inducir al suicidio? En marzo de 2015, 149 personas murieron en los Alpes franceses junto al piloto Andreas Lovitz, responsable de lo ocurrido. ¿Qué función cumplieron los psicofármacos en esta tragedia? Excitan y desinhiben. En el centro de las críticas están los antidepresivos ISRS. Estos alteran el metabolismo en el cerebro. No se sabe cómo actúan. En el caso de las depresiones, no sabemos de dónde proviene el trastorno. Los afectados, sus familiares y los detractores exigen que dejen de recetarse psicofármacos de forma masiva. Tomó solo cinco píldoras durante cinco días. El prospecto estaba todavía intacto. Así que lo leí. Pensamientos suicidas, agravamiento de la depresión o trastornos de la ansiedad. Si padece de depresión o sufre de trastornos de ansiedad, puede sentir el impulso de dañarse o cometer suicidio. Estos pensamientos pueden presentarse con intensidad después de la primera ingesta de antidepresivos. Puesto que este medicamento no actúa directamente, sino recién después de un plazo de dos semanas o más. Mi hermano tomó el medicamento durante solo cinco días y se ahorcó. Estoy convencida de que sin este producto, hoy estaría aquí con nosotros. Mark se quitó la vida en octubre de 2013, a la edad de 48 años. Padecía fuertes dolores de espalda que no disminuyeron después de una intervención quirúrgica. Mark se sentía abatido y le fue recetado un antidepresivo. Tenía dos hijos y nunca antes había tenido pensamientos suicidas. Para su hermana, los medicamentos son los responsables de su muerte. No puede ser que Mark haya muerto en vano. La familia pasó por una catástrofe. Los niños no tienen padre. La viuda sufre a diario. Y todo por cinco días de este medicamento. Debemos detener esta locura y sentar un ejemplo. ¿Fue responsable el antidepresivo de la muerte de Mark? Existe una amplia variedad de psicofármacos para combatir trastornos depresivos. Para el inexperto, es casi imposible comprender lo que causan en el organismo. A menudo, la terapia combina diversos medicamentos. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, 350 millones de personas en todo el mundo padecen de una forma u otra de depresión. A la mayoría de ellos, se les receta un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina o ISRS. Estos medicamentos dominan el mercado alemán de los antidepresivos de venta bajo receta. Una de las sustancias activas más antiguas es la fluoxetina. En Estados Unidos se la conoce bajo el nombre comercial de Prozac. Los ISRS mantienen elevado el nivel de serotonina en el cerebro durante más tiempo. Las sustancias activas de las nuevas generaciones son el citalopram y la sertralina. Los ISRS eliminan los miedos, estimulan el ánimo y tienen un efecto activador. Esto puede ocasionar dificultades al comienzo de la terapia. Por ese motivo, muchos psiquiatras recetan además benzodiazepinas, que incluyen tranquilizantes como el Valium, pero también muchos somníferos. Estos tienen un efecto relajante y favorecen el sueño. La desventaja es que pueden generar adicción tras un breve periodo de consumo. Por esa razón, debe recurrirse a ellos solo en la fase más aguda. Una dosis baja también puede resultar en adicción después de un tiempo prolongado de uso. En 2014, se vendieron en Alemania 18,7 millones de cajas de benzodiazepina, así como otros tranquilizantes y somníferos. Se considera que alrededor de un millón y medio de personas son adictas a ellos. El beneficio básico de los psicofármacos apenas se cuestiona. Pero ¿puede ser que en el caso de algunas personas causen en el cerebro un cortocircuito de consecuencias fatales? El médico francés Philippe Venn está convencido de ello. En muchas publicaciones, advierte acerca de las sustancias psicoactivas. Es como jugar a los bolos. Cada vez se derriba más. Ese es el problema. En el tratamiento de los trastornos psíquicos, los medicamentos hacen las veces de bola e impactan en medio de todas las células nerviosas que controlan nuestra razón. A veces voltean el bolo correcto y el paciente experimenta una mejoría, pero a veces derriban demasiados. Existen mecanismos de control que impiden que dañemos o matemos a los demás. La mayoría de las personas lo tienen bajo control, pero a veces los bolos derribados anulan las últimas inhibiciones. La gente hace cosas de las que jamás se hubiera creído capaz y después no comprende por qué las han hecho. En el Instituto Max Planck de Psiquiatría de Múnich, los neurocientíficos investigan cómo actúan los antidepresivos en los procesos complejos del cerebro humano. Aparentemente, al tratar un caso de depresión, no basta con adecuar sin más el nivel de serotonina. Todavía no se sabe con exactitud cómo actúan los ISRS. Ya que el bloqueo de serotonina funciona con relativa celeridad, pero hasta que la depresión muestra signos de mejoría, pasan algunas semanas. Quiere decir que en el cerebro deben activarse otros mecanismos antes de que el medicamento demuestre su efectividad. Ana Santos padece un trastorno depresivo agudo desde hace años. Los psicofármacos solos no la ayudan. Pasó mucho tiempo hasta que sus médicos y terapeutas encontraron el equilibrio adecuado entre medicación y psicoterapia. Cuando se hace una terapia con medicación, es muy importante efectuar periódicamente un seguimiento médico a fin de detectar efectos secundarios o verificar si la terapia funciona satisfactoriamente, para en caso contrario poder modificarla lo antes posible o recurrir a otra medicación. Andreas Lubitz, el piloto del avión de German Wings, también tomó psicofármacos periódicamente durante años. Entre ellos, Lorazepam, un preparado perteneciente al grupo de las benzodiazepinas. En el caso de las benzodiazepinas, tanto los efectos como las contraindicaciones se presentan inmediatamente. Después de poco tiempo pueden aparecer síntomas de dependencia, mareos, temblores, miedo o trastornos del sueño. Si después de un tiempo prolongado de consumo, se interrumpe abruptamente la administración del medicamento, la consecuencia puede ser un síndrome de abstinencia grave. En el caso de los ISRS, el efecto estimulante del humor aparece recién después de dos a tres semanas. Por el contrario, los efectos secundarios, tales como sentimientos de agresividad o ideas de suicidio, pueden aparecer en el curso de los primeros días o al aumentar la dosis. Para los pacientes, esta es la etapa más crítica del tratamiento. Después de dos semanas y media o tres, comencé a notar los días positivos con mayor frecuencia, al tiempo que los días negativos se atenuaron y dejaron de aparecer tan a menudo. Todavía existen y no creo que deje de tener bajones tan rápidamente ni ningún otro síntoma. Pero la proporción ahora es otra, por decirlo de alguna manera. Mark se quitó la vida al comienzo de su tratamiento. En una carta de despedida, comenta que siente como si tuviera ácido en el cuerpo. Mi hermano tenía fuertes dolores a causa de una operación que salió mal. No sufría de depresión, pero no se le ofrecieron terapias alternativas. Unas cuantas veces me dijo por teléfono que nadie lo escuchaba ni lo comprendía. En cambio, le dieron este medicamento y al cabo de cinco días se suicidó. Le dan drogas a toda la población para tranquilizarla. Los médicos de cabecera recetan aproximadamente el 90% de todos los antidepresivos. ¿Quizás se prescriben estos medicamentos demasiado a la ligera? Un periodista francés hace el experimento en varios consultorios. Simula que no se siente bien por haber perdido su trabajo. No tenía un contrato laboral fijo. La semana pasada me enteré de que no me lo renovarán. Ahora estoy completamente abatido. Me cuesta levantarme por las mañanas. ¿Y antes se sentía bien? Sí, perfectamente. Es porque no tengo más trabajo. ¿Se siente desconsolado? ¿Tiene pensamientos oscuros? No, la verdad que no. Se refiere a ideas de suicidio. No, no tuve. ¿Tuvo ataques de pánico o dificultades para respirar? No, no, hasta ahora no. Lo podemos ayudar, no hay problema. Para comenzar, le recomiendo una terapia con un ansiolítico para que pueda sentirse mejor y deshacerse de los miedos. Cinco minutos y 32 segundos para obtener un psicofármaco en la primera consulta. El segundo médico también receta un antidepresivo que, aparentemente, no tiene contraindicaciones. ¿Ya le ha sucedido antes? No, es la primera vez. El tercer médico receta un preparado de ISRS. Le recomiendo esperar un poco hasta que vuelva a sentirse mejor, pero le recetaré un antidepresivo. La cuarta doctora es la única que considera que es muy pronto para recetarle psicofármacos. Le recetaré un antihistamínico. En realidad, sirve contra las alergias. Vamos a ir con cautela. La quinta doctora le recetó un preparado de benzodiazepina. La última, un ansiolítico y un antidepresivo. En dos minutos. Desde luego que para el paciente es muy difícil evaluar si está en manos de un buen o un mal médico. También es muy importante que las depresiones se traten correctamente. Y los controles periódicos deben llevarse a cabo de manera tal que, al comienzo, se observe al paciente cuidadosamente con el fin de identificar a tiempo los efectos secundarios de los antidepresivos. Y un especialista puede hacer el seguimiento más cuidadosamente que el médico de cabecera. Un antidepresivo estimula, derriba el muro de contención natural, al menos en las personas que albergan ideas de asesinato o suicidio. Por eso se receta benzodiazepina al mismo tiempo para tranquilizar. Son dos medicamentos diferentes que pueden neutralizarse. Entonces hay que añadir más medicamentos. A menudo se recetan neurolépticos o antiepilépticos injustificadamente. De modo que los pacientes reciben tres o cuatro psicofármacos. Las pruebas al azar hechas en Francia generan la sospecha de que muchos médicos subestiman o ignoran las contraindicaciones de los psicofármacos. A todo esto, precisamente, los cócteles de medicamentos pueden generar una catástrofe. ¿Tal vez también en el caso de la tragedia aérea de German Wins? ¿Hasta qué punto influenciaron el accionar de Andreas Lubitz los medicamentos que éste tomó o no tomó? Actualmente se discute mucho al respecto. Por el contrario, para Aurelie, una paciente francesa, la relación es evidente. A raíz del consumo de psicofármacos, hace seis años la joven comenzó a desarrollar pensamientos violentos. No tuve más altibajos. Estaba como en punto muerto. Me sentía sin vida, como un robot. Esta joven economista comenzó a trabajar en Nueva York hace seis años. Trabajaba duro. Asistía a fiestas y en poco tiempo se encontró al borde del burn-out. De regreso a París, consultó a una psiquiatra. Lo que vino a continuación pudo haber terminado en una psicosis permanente o en la muerte. Después de quince minutos, salí del consultorio con una receta para tres psicofármacos. Las primeras pastillas me catapultaron a una nueva dimensión. Fue increíble. Desde el primer momento, sentí el deseo de morir, de suicidarme. Pensaba en saltar de un puente y otras cosas igual de increíbles. El deseo insistente de matar a otros de manera sangrienta. Me imaginaba que mataba a mis padres o planeaba un asesinato con todos los detalles, decapitar, cortar las cabezas de la gente, o la idea de disparar a mi alrededor con una ametralladora, entrar a la escuela y matar a todos los que me rodearan. Para mí era escandalizador tener pensamientos como esos. Aurelie quedó sumida en una especie de locura. Los psicofármacos lo empeoraron. En lugar de ayudarme y reconocer que mi personalidad había cambiado en solo una semana a causa de los medicamentos, me aumentaron la dosis. Al poco tiempo, Aurelie intentó suicidarse. En la clínica psiquiátrica, a los médicos le suspendieron la medicación inmediatamente. El impulso violento desapareció, pero el proceso de cura duró dos años. Hoy vive en Londres, donde reconstruyó su vida como artista, pero no puede liberarse de lo que le sucedió por entonces. Aurelie se encuentra con el conocido psiquiatra inglés David Healy, un enemigo acérrimo de la industria farmacéutica. Desde hace 20 años advierte de los peligros de los psicofármacos. También en el caso del piloto alemán, considera que puede haber una relación entre la medicación y la tragedia. Esas píldoras pueden ser muy efectivas. Yo también las receto, pero no son aptas para cualquiera. En un caso así, pueden actuar como un veneno. Provocan pensamientos suicidas o fantasías homicidas. Algunas personas escuchan voces o directamente se vuelven locas. Al menos un paciente de cada 20 reacciona de manera extrema al consumir ese medicamento. Quiere decir que es muy común. Los psicofármacos no son aptos para aproximadamente la mitad de los pacientes que lo consumen. Los pacientes presentan reacciones involuntarias, aun cuando no se traten de reacciones extremas. Cuando los medicamentos generan efectos secundarios en una persona, le dicen que la culpa es de la depresión, pero no notan que se siente mal por la medicación. Aquí es donde está el problema. Cuando los médicos no quieren admitir que los medicamentos lo han empeorado. Y entonces, los laboratorios elaboran nuevas píldoras que, a su vez, ayudan a combatir los efectos secundarios. Los fabricantes culpan a los médicos. Dicen que ellos solo elaboran las píldoras, pero que los médicos deben usarlas con responsabilidad. Si algo sale mal, es culpa de los médicos. Después de la conversación, Aurelie está convencida de haber sido víctima de una negligencia médica. Resuelve pedirle cuentas a la psiquiatra que la trató hace seis años. Tome asiento. ¿Ya me había consultado antes? Sí, exactamente hace seis años. Me alegra mucho estar aquí después de seis años para decirle que me destrozó la vida con los medicamentos que me dio por entonces. Después de 15 minutos, me recetó un cóctel asombroso de medicamentos. ¿Recuerda cuál es ser? Sí, perfectamente. Citalopram, alimemacina y un ansiolítico. ¿Usted sabe lo fuerte que es el efecto combinado? No debería recetar algo así de manera tan irreflexiva sino ocuparse un poco más de sus pacientes. Es verdad que no se puede garantizar el éxito de una prescripción. Siempre hay un riesgo potencial. Estos medicamentos ayudan a muchos pacientes. Algunos, como a usted, no le sirven. Lamento mucho que haya tenido que pasar por una experiencia tan negativa. Realmente lo lamento. Sí, claro, pero ¿puede admitir que esa combinación fue demasiado fuerte y nociva? La psiquiatra admite un error de diagnóstico. Este caso sirve como ejemplo de la prescripción imprudente de psicofármacos. El mercado de los antidepresivos está en auge. Solo en Alemania se ha duplicado la cantidad de píldoras recetadas en los últimos 10 años. Y la industria farmacéutica tiene un volumen anual de vendas en todo el mundo de unos 16.000 millones de dólares estadounidenses. Y solo con antidepresivos. Esta es la medicación de la vida cotidiana. La psiquiatrización de los cambios de ánimo. La nutrida industria farmacéutica siempre logra nuevas enfermedades, nuevos clientes y nuevos mercados. Así se puede ganar dinero no solo con los enfermos. De esos hay muy pocos. Al igual que en Estados Unidos, muchas personas creen aquí que también tomar una píldora es lo mejor ante un leve malestar. Tomemos por ejemplo la hiperactividad infantil, un fenómeno inexistente en la década del 80. Hoy está fuertemente arraigado en la mente de los médicos, de los psiquiatras y de la industria farmacéutica. Tanto es así que en uno de cada cinco niños estadounidenses de entre 5 y 18 años de edad consume psicofármacos. A menudo toman uno o dos preparados, a veces hasta tres. A fines de los 80 surge la sospecha de que el consumo de antidepresivos ISRS es responsable del suicidio en niños y adolescentes. En los años 90, el fabricante GlaxoSmithKline guarda en un principio los estudios sobre este tema bajo llave. Una sentencia obliga al consorcio farmacéutico a publicarlos. El antidepresivo ISRS paroxetina multiplica por ocho el deseo de suicidarse. Creo que en el caso de niños y adolescentes hay que estar sumamente atentos y verlos con mucha frecuencia para poder actuar a tiempo. Pero lo que los estudios han demostrado es que no tiene sentido no recetarles antidepresivos a niños y adolescentes, puesto que esto incrementa la tasa de suicidios, dado que la depresión justamente puede desembocar en un suicidio. La asistencia cuidadosa es la clave del éxito. En caso de niños y adolescentes en Alemania, los médicos aún son muy mesurados cuando se trata de recetar antidepresivos. En Estados Unidos se recetan tres y cuatro veces más a menudo. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría celebra todos los años un simposio para 15.000 psiquiatras de todo el mundo. La industria farmacéutica financia gran parte del evento mediante la presentación de productos nuevos. En 2014, el evento incluso cuenta con la presencia del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Uno de los psiquiatras estadounidenses más influyentes, Jeffrey Lieberman, opina en una conferencia de prensa sobre los peligros de los medicamentos psicotrópicos. Esos medicamentos no son peligrosos, o por lo menos no más peligrosos que los que se administran en casos ajenos a las enfermedades psiquiátricas. El que sufre de depresión no debe dejarse amedrentar por los efectos secundarios. La tasa de mortalidad de esta enfermedad es del 5%. Los depresivos no sienten emociones, se sienten como muertos por dentro, desesperados, y probablemente se suicidarían más pacientes si no se sintiesen tan anulados por su enfermedad. la gente que no sabe o que está en contra es la que fomenta el miedo exagerado por los efectos secundarios. Ellos fomentan esta actitud. ¿Cuán independientes son las declaraciones de Jeffrey Lieberman? La lista de los consorcios farmacéuticos que lo apoyan es extensa. A su vez, entre los críticos se encuentran también voces cuestionables, como por ejemplo, los miembros de la Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos. Son una rama de la cienciología. Ese día, los manifestantes denunciaron a los psiquiatras por la ola de suicidios entre los soldados estadounidenses. En nueve de diez casos, hacen responsable a la administración de antidepresivos. 22 veteranos se suicidan por día en 2012 murieron más soldados en servicio activo a causa de suicidios que en operaciones militares. Las agencias de medicamentos de todo el mundo han emitido 49 alertas contra los antidepresivos. Advierten sobre agresiones, confusión mental, pensamientos suicidas u homicidas. Es un escándalo conocido entre los psiquiatras. En el centro de convenciones se celebra una conferencia tras otra, pero en ninguna de ellas se mencionan los riesgos de los antidepresivos. En su ponencia, el renombrado psiquiatra y escritor Anthony Rothschild recomienda adaptar la terapia según el tipo y la gravedad de la enfermedad. ¿No se trata en absoluto de no recetar antidepresivos? Un periodista pregunta. Aparentemente, los antidepresivos entrañan muchos riesgos. ¿Usted sabe? ¿Suicidio o asesinato? No hay evidencia científica confiable que respalde que los antidepresivos puedan impulsar a la gente a cometer un asesinato, otros delitos o un suicidio. ¿Y por qué dicen en el envase pero por favor, eso es absurdo? También Anthony Rothschild está rodeado por numerosas empresas farmacéuticas. ¿Hay un conflicto de intereses? Ya le dije lo que pienso y usted sigue preguntando lo mismo. Ya le dije todo. Sin embargo, en los mismos puestos de la feria saltan a la vista las advertencias sobre los efectos secundarios junto a las publicidades de psicofármacos. Entre los riesgos, el de suicidio se destaca especialmente. Los fabricantes de medicamentos están obligados a difundir esas advertencias. Es una imposición legal. Sin embargo, en Estados Unidos esas advertencias desaparecen bajo las costosas campañas publicitarias de la industria farmacéutica. Ese tipo de publicidad está prohibida en Europa. Los riesgos de los psicofármacos se ocultan aunque ya se los conoce hace tiempo. En septiembre de 1991 una agencia de medicamentos estadounidense debió asumir la responsabilidad por una ola de denuncias. En la mira estaba Prozac, uno de los primeros antidepresivos. Se responsabilizó al medicamento de cientos de suicidios y actos violentos. una comisión administrativa evaluó las acusaciones. Hay pruebas fehacientes de que el antidepresivo está relacionado con suicidios u otras conductas violentas. Si están de acuerdo, por favor, levanten la mano. ¿Quién vota en contra de esta declaración? El comité no vio relación alguna entre el medicamento y los actos violentos de los pacientes. Jeffrey Lieberman también formaba parte de la comisión. Lo cierto es que nueve de los diez psiquiatras convocados para votar tenían vínculos más o menos estrechos con diversas empresas farmacéuticas. En 1987 la empresa farmacéutica Lilly lanzó al mercado estadounidense la afloxetina bajo el nombre de Prozac e intentó entorpecer las advertencias de los efectos secundarios. Recién a partir de 2004 se advierte sobre el peligro agravado de suicidio en la denominada caja negra. Un año después ese tipo de advertencias comenzaron a ser obligatorias en Alemania. Y con razón a juzgar por el trabajo diario de los psiquiatras del Hospital Charité de Berlín. Los pacientes no tienen ideas de suicidio por los antidepresivos. Eso se puede afirmar claramente. Pero lo que también se sabe es que hay pacientes que ya tienen fantasías suicidas o están cansados de vivir. cuando estos pacientes reciben determinados antidepresivos al comienzo de su tratamiento a saber los ISRS esas ideas de suicidio efectivamente se pueden llevar a la práctica. un caso como ese ocupa actualmente a las fiscalías de Francia y Alemania el escandaloso proceder de Andreas Lubitz piloto de German Wins este hombre de 27 años de edad padeció de depresión durante años y estuvo en tratamiento con numerosos médicos Lubitz hizo psicoterapia y tomaba varios antidepresivos fuertes al momento de la tragedia y debido a una aguda depresión tenía aparentemente miedo a quedarse ciego a perder su trabajo y a fracasar en su intento de suicidarse al parecer en las últimas semanas tomó tres o cuatro psicofármacos de manera indiscriminada jamás debería haber volado con una medicación así ni siquiera se debería conducir un automóvil en el caso trágico de este piloto de Sherman Wings se suma que él optó conscientemente por esta forma de morir que no sacó del hangar de Montanbaur su pequeño avión privado de eso se deduce que no solo padecía de depresión sino posiblemente de un trastorno de personalidad Lubitz sabía que si la línea aérea descubría la seria enfermedad que padecía perdería para siempre el trabajo de sus sueños lo que hay que señalar críticamente en todo caso es que el psiquiatra que más lo trataba debía conocer perfectamente el dilema o la situación sin salida en la que se encontraba Lubitz en verdad es un dilema porque uno está atrapado entre dos normas completamente distintas por un lado la protección de los datos personales del paciente y el secreto profesional eso tiene mucho valor pero si tiene la sensación de que la sociedad puede perjudicarse y esto también lo permite la ley puede evadir el secreto profesional y alertar a las autoridades ¿se hubiera podido impedir la tragedia protagonizada por Lubitz si alguno de sus médicos hubiera reconocido el peligro y lo hubiera revelado a la línea aérea? Corinne es francesa y cree que un antidepresivo también es el responsable de la muerte de su marido estamos casi llegando a donde John lo hizo es tan terrible mi marido vino hasta aquí y se quitó la vida al prenderse fuego dentro del vehículo bebió combustible lo esparció por el automóvil y encendió un mechero quería quemarse de adentro hacia afuera es inconcebible la tortura por la que pasó esto ya no es un suicidio se masacró esos medicamentos lo convirtieron en otra persona estaba loco se volvió completamente loco un loco que perdió la razón lo que lo mató fueron esos antidepresivos que tomaba cada mañana en diciembre de 2008 John tuvo problemas en su vida cotidiana y laboral poco después del nacimiento de su hijo intentó suicidarse su psiquiatra Christian Gossard lo incorporó a una serie de experimentos para el entonces nuevo antidepresivo Brintelix como John no presentó mejoría alguna el médico le duplicó la dosis a los pocos días John se prendió fuego en el interior de su coche con motivo de las circunstancias Corine recurrió a las autoridades contra el psiquiatra de John Christian Gossard se formularon siete cargos tuvo que enfrentarse a la acusación de haber puesto vidas en peligro en al menos otros siete casos en abril de 2014 el proceso tuvo lugar en Burdeos en el mismo tribunal donde Gossard actuó como perito judicial durante años lo condenaron a seis meses de libertad condicional y presentó un recurso de apelación según la opinión del abogado de Gossard quien tendría que estar en el banquillo de los acusados es la empresa farmacéutica Lundbeck a mi cliente se lo acusa de una serie de actos delictivos pero los más graves recaen en el ámbito de responsabilidad de la empresa productora las acusaciones se trasladaron sin más a mi cliente a todo esto ni se sirvió de tantas personas como conejillos de indias ni autorizó el medicamento en la fase de prueba y tampoco escogió a los participantes del experimento solo les habló al respecto y el laboratorio los eligió para la empresa farmacéutica Lundbeck el incidente fue de lo más inoportuno la empresa invirtió millones para que la autoridad sanitaria competente autorizar a Brintelix Silvia Goni la directora médica de Lundbeck presenta su punto de vista sobre los argumentos en ninguno de los casos se responsabilizó al medicamento pero es evidente que Brintelix es responsable de no lo es en absoluto fue culpa de ese hombre el informe es unívoco creo que dice que con sus acciones fue él quien puso vidas en peligro no el medicamento pero el incremento en la dosis no fue el medicamento en absoluto no lo siento pero el medicamento no tuvo la culpa la madre de John y su esposa Corinne dicen que el medicamento lo cambió después del incremento de la dosis de Brintelix no volvió a ser el mismo dejó de dormir por las noches tenía los ojos altones estaba loco de verdad se olvidaba de lo que uno le decía a los cinco minutos y estaba bastante agresivo en el trabajo me arrojó un martillo ese no era él desde el comienzo de la terapia dejó de ser el mismo lo mismo con respecto a su hijo también cambió en su aspecto tenía los ojos altones rojos e irritados la cara de un loco casi desfigurado a su lado uno podía sentir miedo el paciente tomó el medicamento de este laboratorio también el día que se suicidó el hombre estaba enfermo todo eso se verificó a fondo con una segunda opinión llevó tres años efectuar los estudios otros dos casos de suicidio se dieron a conocer pacientes que igualmente habían consumido Brintelix las autoridades tomaron nota pero no se investigó al respecto para Lundbeck la depresión de John es la culpable de su suicidio y no el medicamento Brintelix esta es una estrategia de defensa que casi todas las empresas farmacéuticas adoptan en este tipo de situaciones el día que se quitó la vida su psiquiatra borró el nombre de John de la lista de la serie de experimentos por lo tanto dejó de existir una relación con Brintelix en el caso del deceso de un paciente no se habla de muerte se dice que perdió al paciente de vista cuando usted realiza un estudio clínico con 5000 pacientes algunos abandonan después de un año o solo tres meses a ellos se lo llama pacientes perdidos del mismo modo se procede en caso de muerte no están más también están perdidos cuando el resultado de los estudios llega a las autoridades no existen casos de muerte la autoridad sanitaria competente manifiesta que cuando se evalúan nuevos medicamentos solo recibe el resultado total así es como los casos fallidos del doctor Gossard desaparecieron bajo el gran volumen además los resultados se combinaron con otros 10 estudios reconocidos internacionalmente como ocurrió con la aprobación para la venta de Brintelix por eso Lundbeck le pasa la responsabilidad a la autoridad sanitaria después de todo la vigilancia farmacológica está sujeta directamente a la agencia europea de medicamentos estoy segura de que allí trabajan a conciencia pero usted también es responsable si esos casos se acumulan tan pronto algo así llama la atención lo comunicamos a las autoridades usted no puede probar lo que está diciendo ni el medicamento ni nosotros tenemos la culpa en ninguna parte se menciona que el medicamento pueda provocar reacciones violentas algo es seguro los antidepresivos no son la mejor solución para todos los pacientes por ese motivo los científicos buscan nuevas formas de tratamiento por eso primero debemos comprender cómo se originan las depresiones y qué tipo de depresión tiene el paciente entonces tal vez podamos tratar la depresión de forma más precisa y mejor que ahora y evitar recaídas en el futuro la paciente Ana Santos tampoco podrá prescindir completamente de los antidepresivos tan importante como los medicamentos es la asistencia cuidadosa de los médicos ahora puedo decir que vuelvo a tener esperanzas de recuperar mi salud de disfrutar nuevamente de las cosas y de alegrarme ante una vida normal lo cual antes no era posible antes no podía alegrarme de nada ni tener esperanzas ni desear algo bonito para mí en caso de dudas consulte con su médico o su farmacéutico en el caso de los antidepresivos esta no es una fórmula de cortesía la advertencia debe ser tomada seriamente tanto por los médicos como por los pacientes de cortesía Gracias por ver el video.